A mí me dio el perrito del patrón, porque yo la compañía es un enemigo, que trabaja con el pueblo todo el fin, porque trabaja con el pueblo todo el fin, a la vez de la herida, la herida, la herida, la herida, la herida y la herida, a mí me gusta bañarme en el sol, bañarme en la caja, con la herida y a la herida. A mí me llaman el perrito del patrón, porque yo la compañía es un enemigo, que trabaja con el pueblo todo el fin, porque trabaja con el pueblo todo el fin, a mi me gusta el perrito del patrón, con la herida, la herida y la herida, a mí me gusta bailar en el sol, bañarme en la caja, con la herida y la herida. A mí me gusta el perrito del patrón, con la herida y la herida, la herida y la herida, ¡Gracias!